Corona de los siete dolores de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria. Oh dulce Madre dolorosa, concédeme la gracia de penetrar en tu corazón herido. Asóciame a tu llanto y alcánzame la gracia que pido, por los méritos de tus preciosas lágrimas. Amén. Haz tu petición. Primer dolor, la profecía de Simeón. Oh Madre dulcísima, herida por la profecía de Simeón, déjame compartir tu dolor y concédeme la gracia de santificar mis sufrimientos con una serena confianza en Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segundo dolor, la huida a Egipto. Sigo tus pasos en la dura peregrinación. Te acompaño en el destierro. Oh María, y te pido por tu dolor, la gracia de un completo desprendimiento de todo lo terreno, y un gran deseo del cielo, mi patria verdadera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercer dolor, el niño perdido, me conmueve tu amargura, oh madre desolada, y busco contigo al dulce Jesús, haz que le encuentre en el templo de mi propia alma, haz que no le pierda jamás por el pecado, y que goce siempre de su presencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarto dolor, encuentro en la calle de la amargura. Madre dulcísima, contigo voy en busca del amado, quiero mitigar tus penas, y estar siempre a tu lado, concédeme la gracia de encontrar siempre a Jesús en mi camino, y de seguir sus huellas, hasta la muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinto dolor, la crucifixión. Mi amada Madre dolorosa, despliega tu manto ensangrentado para cubrirme, abre tu corazón herido, y en él escóndeme. Escucha a la doliente voz de Cristo, que te constituye mi madre, recíbeme como hijo, y sálvame. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sexto dolor, el descendimiento. Oh Virgen, sacerdote, ofrece la hostia sacrosanta como satisfacción por nuestros pecados. Dios, estrecha a tu Cristo, y ámalo por nosotros, que tanto lo hemos ofendido. Concédeme la gracia de morir, antes de ofenderlo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Séptimo dolor, la sepultura de Jesús. Contigo, mi madre adorada, voy hasta el sepulcro. Escucho tus gemidos, y recojo el beso que imprimes amorosa sobre las sienes divinas. Ay, por ese dolor profundo, salva a los pecadores, haz que no se pierda el fruto de tanta sangre y tantas lágrimas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final Oh, dulcísima Señora y Madre del dolor, me apoyo en tus méritos y pido confiado en tus dolores. A través de tus lágrimas mira al Padre Santo. Mira a los sacerdotes, a las almas consagradas y a la iglesia. Por tu llanto amargo, vuelve a los pecadores al camino del bien. Da luz a los herejes, a los infieles y a las almas que vacilan. Ten piedad de los que sufren, de los que luchan en los combates de la muerte. Acuérdate de las almas del purgatorio, y en especial de las más devotas de tus dolores, y haz que llegue pronto el reinado de Jesucristo, Rey inmortal de los siglos. Dios, recibe, Madre dolorosa, mi tributo de inmenso amor, mi reparación filial por tantos pecados que causan tu dolor, mi acción de gracias por tu obra corredentora, y las súplicas que he depositado a tus pies. En tus lágrimas confío. Soy tuyo para siempre. Amén. Madre dolorosa, ruega por nosotros. Madre dolorosa, ruega por nosotros.